Por la otra esquina, la representante del Club Polinacil, descendiente, Reina Pantera. Como ven en este encuentro, el más odiado, el chungaristas 4RG. Y nos vamos a la única y definitiva caída. ¡Fuerte! 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 De Keisha y Reina Pantera. Ahí está el candado de la cintura, la doble Nelson en contra de Reina Pantera. Busca voltear el dominio a su favor y ahora logra este derriba en contra de Keisha. Ahí está la Reina Pantera en la segunda aparición. Esta lucha de exhibición desde la Coliseo San Bruno. Lo derriban a Keisha y Keisha pide el apoyo hacia su estirpe, su legado, su manada. Reina Pantera está gladiando en el terreno de la técnica. Una luchadora, la cual podemos observar la amplia escuela. Que domina a Raz de Lona ahora con Keisha. E inmediatamente buscando la manera de descifrar a esta su adversaria representando al club de lucha libre Los Leones de San Bruno. Reina Pantera perteneciente al Gorilas Gym. Ahora gladiando en un duelo de poder a poder. Mayor potencia en estos momentos por parte de Keisha. Pero la Reina Pantera se arroja desde la segunda y lanza Keisha contra la lona. Ahí está dominando las acciones Reina Pantera que ya hace este espectacular movimiento. Un puente olímpico para desconcertar a Keisha en esta que es la caída única. Estamos observando el conteo del réfere. Solamente dos palmadas. Reina Pantera en su segunda aparición ahora recibiendo el derribe. A manos de Keisha una gladiadora. Que trae amplio conocimiento en el terreno. De lucha a ras de lona. Ahí están levantando la mano estas dos jóvenes atletas. Reciben el apoyo de su público. ¡Pantera! ¡Pantera! ¡Keisha! 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 Ahí están respondiendo a Pantera y Keisha. Una vez más se lleva el derribe Keisha. Hace el giro. Se va contra las hogas. Keisha había trompicado a Reina Pantera. Y ahora la arroja contra los tensores. Ahí está resorteando desde el primer tensor. Ahora desde el segundo se va a lanzar para proyectar contra la lona. A Keisha desconcertada. Busca el tackle en contra de Reina Pantera. Se incorpora. Lanza ahora contra las hogas a Keisha. Y aplica este derribe muy característico de los Pantera. Esa barrida a las piernas. Vaya ejecución de Reina Pantera. La doble patada saca del cuadrilátero a Keisha. Ahí está Reina Pantera. Vean nada más la estampa de Reina Pantera. Una joven gladiadora. Que se mueve en los 36 metros cuadrados de este cuadrilátero coliseíno. Con gran técnica, con gran conocimiento. Hicimos una pausa para escuchar a Keisha quejarse en contra del público técnico que está apoyando a Reina Pantera. Al igual que el público rudísimo. Así es que Keisha ahora está pidiendo la mano a Reina Pantera. La cual sufre una distracción y esa patada la coloca en la lona. El referé del Zucaritas muy atento. Se vino de gala el Zucca. Y está secundando la voz de Keisha. Cuando Reina Pantera ahora recibe un golpe directamente a la espalda. Ahí está el referé del Zucaritas. Muy atento, sigiloso. Observando los movimientos de las gladiadoras. Ahí están despeinando ahora Reina Pantera. Esto le genera una enorme molestia. Ahora trata de sacar la rendición con esta quebradora de espaldas. Ya suelta a Reina Pantera. Está cara a las lámparas. Escuchen nada más los pequeñines apoyando a Reina Pantera. Ahí está Pantera. Recibiendo este tirabuzón. El referé del Zucaritas está sancionando las acciones porque está jalando del cabello a Reina Pantera. Keisha cayendo en la desesperación. Llegando muy cerca de nosotros a escasos centímetros pudimos observar a Keisha con un rictus de desesperación, de molestia en contra de Reina Pantera la cual sale del cuadrilátero después de esa patada directa al abdomen. Recordemos que esta es una lucha de exhibición. Ahí está sancionando el referé del Zucaritas. Continúa ejecutando el conteo. Está fuera del cuadrilátero. Reina Pantera quiere regresar al rin. Ahí está dando vueltas. Busca la manera de regresar al cuadrilátero. Pero el referé del Zucaritas no interrumpe el conteo. Reina Pantera muy molesta. Ahora con gran velocidad logra llegar a la cequilla del cuadrilátero. Impacta el abdomen de Keisha. Está escalando hasta el tensor de la tercera. Se va a arrojar Reina Pantera y lo hace. Para proyectar a Keisha contra el tapiz de 6x6. Logra poner quieta a Keisha por algunos instantes. Ahora en complicaciones Keisha se lleva la mano a la cintura. Está resorteando Reina Pantera. Y lanza estas patadas de canguro directamente a la espalda. Ya incorporan a Keisha. Ahí está Keisha. Ahora visita nuevamente el tapiz de 6x6. Pide el apoyo de su fanaticada Reina Pantera. Con una imagen realmente espectacular. Reina Pantera. Dominio pleno del escenario. Sin embargo, el referee, el Zucaritas, está inclinándose a favor de Keisha. 5 segundos. Realiza el ponteo. Pausadamente el Zucaritas. La eficiencia molesta. Escuchen el ambiente de la Coliseo. Ahí va Reina Pantera. Keisha se abalanza. Lleva las espaldas planas a Keisha. Solamente una palmada. Keisha está atenta a los movimientos de Reina Pantera. Keisha pretende llevarse la victoria en esta segunda lucha. Después del debut de Reina Pantera. Buscará llevarse la victoria. Sin embargo, están aplicando una cruceta a las piernas. Keisha. Ahora se ve obligada a romper el castigo. Después del poder en el abdomen de Reina Pantera. Sale rebotada contra las cuerdas. Ahí está una vez más llevándosela a las espaldas planas. Interrumpe el refre. No hay espaldas planas. Así es que Keisha solamente recibe una palmada en contra. Reina Pantera está con la máscara desajustada. Después de que Keisha jalara de la capucha. Reina Pantera queda ahora cara al tapiz. Recibe la patada directamente a la espalda. Vamos a ver qué es lo que realiza Keisha en esta lucha de exhibición. A una sola caída. Nada para nadie. Está el combate muy parejo. En similitud de cualidades técnicas y físico atléticas. El refre, el Zucaritas. Muy atento. Observando el desarrollo de esta. La primera lucha desde la Arena Colise San Bruno. Aprovechamos para enviar a todos ustedes un cordial saludo y agradecimiento. Por estar siempre al pendiente de todos y cada uno de los contenidos que subimos. A las diferentes redes sociales. Dedicadas, única y exclusivamente. A la emoción que provocan estos gladiadores y gladiadoras que se presentan a lo largo de las arenas de esta ciudad capital. La ciudad de las Flores, Jalapa, Veracruz. Ahora Reina Pantera está buscando entretejer una cruceta a las piernas. Hace el giro. Vamos a ver si logra sacar la rendición a Keisha. Ya el refre, el Zucaritas le acercó la soga inferior. Y Keisha se vio favorecida por el Zucaritas. Hay luces de alerta para Reina Pantera porque el Zucar está apoyando a Keisha. Ahora recibe la torsión al brazo. El derribe en contra de Reina Pantera. El candado a la cabeza. Hace el giro. Está buscando la rendición. Mucho cuidado porque este castigo es determinación. Ya se libra Reina Pantera. Queda Keisha. Sorprendida de las cualidades de Reina Pantera. Le pide mayor contundencia en las acciones. Reina Pantera ahora recibe el conteo de espaldas planas con un puente olímpico espectacular. Ahí está el conteo del refre. Solamente dos, tres palmadas. Fuera. Empate. Ya que ambas gladiadoras tenían las espaldas planas. Vamos a ver qué señala el refre. Está celebrando Reina Pantera y Keisha. Pero esto nos parece que fue declarada acertadamente por el refre. La máxima autoridad sobre el cuadrilátero como un empate. Ahí está Reina Pantera y Keisha levantando la mano del señal de triunfo. Sin embargo, están inconformes. Así es que esto se antoja para una revancha de una manera más que deportiva. Están brindándose la mano y fundiéndose en un abrazo. Mientras tanto, amigos míos, les damos las gracias a todos ustedes. Al igual que a la Arena Coliseo San Bruno. Por las facilidades brindadas para llevar a todos ustedes la emoción. Desde el primer encuentro. Desde la Arena Coliseo San Bruno. Yo soy Juan Carlos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!